El DIF municipal y el presidente realizaron la entrega de equipos para personas con discapacidad y adultos mayores. Este es uno de los apoyos de Prospera, que no nada más Prospera apoya económicamente a las familias, sino que también con aparatos funcionales y aparatos ortopédicos, como lo pueden ver ahorita y lo pueden constatar ahorita, pues están haciendo algunas personas la prueba para aparatos auditivos, graduación de lentes y pues se está trabajando aquí con las necesidades más básicas y apremiantes de la población, que es un apoyo, repito, de Prospera y que viene a beneficiar a bastantes familias, a bastante gente de aquí de nuestra ciudad y que esperemos que se pueda ampliar este programa para que sea de más beneficio para la ciudadanía. Se van a entregar, como ustedes pueden ver aquí, sillas de ruedas, muletas y bastones, pues para la gente que realmente lo requiere. Sin duda, es uno de los compromisos de esta administración, estar apoyando a la gente que menos tiene y sobre todo la gestión de aparatos por medio del DIF municipal ante las autoridades que corresponda para darle ese incentivo, ese aliento a las personas que necesitan algún aparato ortopédico. Gracias. Gracias.